¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy en Linguarte vamos a aprender las palabras en el supermercado. Si te gusta este video, puedes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Empezamos! Para hacer la compra en el supermercado, es posible que necesitas un carrito de compras, una cesta o una bolsa para guardar la ropa. En el supermercado, tienes diferentes pasillos donde puedes encontrar todos los diferentes productos. Los productos se ponen en estanterías. Las diferentes secciones o departamentos del supermercado son panadería, frutería, pescadería, verdulería, bebidas, carnicería, lácteos. Entre los tipos de productos que puedes comprar, tenemos botella, caja, lata, paquete, cartón, frasco. Si no encuentras un producto, puedes usar estas preguntas. Disculpe, ¿podría ayudarme a encontrar? Perdón, ¿venden? ¿En qué pasillo puedo encontrar? Me pone por favor, ¿dónde puedo encontrar? ¿Dónde está? o ¿dónde están? Después de elegir los productos, debes ir a la caja para pagar. El cajero registra la compra. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo, con cupones de comida y después recibirás un recibo. Otro vocabulario relacionado con el supermercado es lista de compra, descuento, elegir o escoger, devolver, escanear, fecha de caducidad, poner en la canasta. Esperamos que hayas aprendido mucho con este video. Síguenos en Instagram y Facebook para encontrar más videos como este y otros datos interesantes sobre el español y otros idiomas. Nos vemos en el próximo video. Adiós.